6, 7, 8... Má, ¿y Diego? Fue a buscar a María. ¿El dueño del vivero? Cree que no fuimos. Ahora, si esto no lo puede abrir, Diego, no lo abre nadie. ¿Por qué se está encargando Poli? Me pidió que le saque una foto al tablero. ¿Una foto? Sí, térmica. Ah, mira. Poli, Poli, ¿qué pasa que no podés abrir? ¿Pasa algo? ¿Vos te la sabés toda? ¿No podés abrir esto? Ah, porque mamá te mandó toda la información, pero no podés abrirlo. ¿Qué pasa? ¿Es muy difícil para vos, Poli? Ya casi estoy. A ver, son el 2, el 5, el 8 y el 9. 24 combinaciones posibles. Escuchá una cosa, nena. Si le chingamos a la combinación, ¿nos va a tragar la tarjeta como el cajero? Pará, ¿vos estás cobrando con tarjeta? A mí Monterrey me está pagando con cheque y yo estoy pagando la impuesta al cheque. Ay, chiquito, yo arreglo en patacones. Listo. Por la pequeña diferencia de temperatura de cada botón acabo de sacar el posible orden. 8, 5, 2, 9. ¿Qué dijo? 8, 5, 2, 9. 8, 5, 2, 9. Estás vieja. 8, 5, 2, 9. ¿Qué es lo que es este lugar, mamá? Lleguemos un fico para casa. Dale. ¿Será esta? ¿O puede ser esta? ¿O puede ser esta? ¿O esta? ¿Qué está naciendo acá? No, le cuento. Mi hermanita, la chiquita, la mesiza, cumple 15 años y le estamos buscando un arreglo floral. ¿Tiene algo? No. ¿Y para 16? Tampoco. Ah, ya. ¿Saben qué son ustedes? Sí, únicos. ¡Una pesadilla! ¡Se viene la chumbimba! ¡Vamos! 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 ¡Alto el fuego! ¡Viva! ¡Alto el fuego! ¡Tomá! ¡Alto el fuego! ¿Qué va? ¡No esperabas! ¡Alto el fuego! ¡Estás asustado! ¡Alto el fuego! ¡Volá! ¡Enano, el fuego! Se terminó, se fue. Perdón, mamá. ¡Dios! ¡No le puse el seguro, perdón! ¡Me lo cambiaron en la nursería, me lo cambiaron! ¡Mi planta, mi planta, mi planta! ¡Jodería!